El motivo de elegir Sesmeca como opción de estudiar la maestría fue principalmente por las líneas de investigación que tiene Sesmeca. A mí me parecía muy interesante, me sigue pareciendo muy interesante que Sesmeca tenga líneas de investigación abocadas hacia el centro, hacia el sur y Centroamérica, y además de las trayectorias de los investigadores que conforman Sesmeca y que también tienen los trabajos que nos siguen ayudando a entendernos, a comprendernos. Eso fue principalmente. La maestría se tituló, el trabajo con el que me titulé de la maestría se llamó Etnografía del viaje migratorio, formas de socialización en la travesía terrestre entre Chiapas y Tijuana y Tijuana-Chiapas. Pues fue la investigación inicial, digamos, con la maestría y con la que también pude vincularme al doctorado, ¿no? Haciendo, pues, trabajo de campo tanto en Chiapas como en Tijuana y a lo largo del trayecto migratorio que separa a estos dos estados, pues ahora sí que fronterizos, ¿no? Y tan disímiles entre estos y con tantas, pues, cuestiones ahí particulares, ¿no? Que los particularizan de muchas maneras y que contrastan con las mismas realidades a las que se enfrentan los migrantes chiapanecos cuando, pues, arriban a Tijuana, ¿no? Bueno, el acompañamiento, pues, fue fundamental porque, pues, uno viene, además tengo que confesarlo, yo soy abogado, ¿no? De formación primera, entonces, pues, el trabajo de campo para un abogado, la formación que tenemos como la licenciatura, pues, carece de bastante acercamiento al campo, ¿no? Al campo como lo conocemos dentro de las ciencias sociales, y puedo decir que lo conocemos porque ya lo hice, y eso fue como fundamental, ¿no? Que me enseñaran a ir al campo, que me enseñaran a utilizar las herramientas, las técnicas de investigación, a hacer un diseño metodológico, a armar un marco teórico, ¿no? Dentro de las ciencias sociales, y esto, pues, permite, pues, tener, ¿no? Mayor alcance en la visión que se tiene en la investigación. O sea, hay, aquí, pues, parte fundamental, pues, fueron los maestros que muy dadivosamente y conscientemente, pues, te enseñan y te van guiando, ¿no? Yo puedo hablar de muchos, pero tampoco quiero pecar de no mencionar a todos, ¿no? Porque todos fueron, de alguna manera, dieron un granito de arena para ese trabajo. Cuando me preguntan de dónde he estudiado, pues, yo con mucho orgullo digo que soy, pues, egresado del Sesmeca, y también lo sigo recomendando, ¿no? Es una opción tremenda, sobre todo, como te comentaba hace un momento, ¿no? Nos da la oportunidad a personas que tenemos una formación diferente a las ciencias sociales, pues, hacer este salto, como le llaman, ¿no? Este salto disciplinar y aprender desde muchas perspectivas las distintas realidades que nos rodean, ¿no? Y a tratar de comprenderlas y de explicarlas de alguna manera, ¿no? Abocado totalmente a los, y puntualmente, pues, la toma de notas, ¿no? Que las experiencias de los docentes que te van compartiendo no tienen desperdicio alguno, ¿no? Todos ellos son de muchas experiencias, de mucho trabajo ya han dado, y, pues, bueno, el privilegio es que, además, en algunos casos, el posgrado también es con beca, ¿no? Entonces, pues, la dedicación exclusiva, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Para lograr, pues, la titulación, para lograr, este, pues, que lo que estás proponiendo, además, porque, pues, es algo que tú estás proponiendo y te apasiona, pues, que lo consigas, ¿no? Un tema de investigación que ya lo traes por ahí rondando en el alma o en la cabeza y en el corazón, pues, lo consigues, ¿no? A los maestros, a todas las maestras, ¿no? Que los llevo siempre en el pensamiento y incluso las lecturas, pues, las sigo visitando de vez en cuando, ¿no? Cuando tengo alguna duda, pues, ahí las atesoro. Muchas gracias.